¡Hola! ¿Cómo estás, Rasita? Bienvenidos una vez más a su programa en casa, Raza, que siempre se atraviesa los juegos y todo, pero aquí andamos, no le fallamos, Raza. ¿Y qué vamos a hacer? No, no, bueno, el día de hoy tenemos una receta especial, una receta yucateca de un tamal o una especie de tamal llamado Magby. ¿Eh? Magby. ¿Magby? Magby o pip. Como Magpollo, güey, pero Magby. Magby, Magby. Ajá. Es un hombre, este... Es un pokémon. No, es un yucateco, es un hombre yucateco, es una receta yucateca que se acostumbra sobre todo en fechas de Día de los Muertos y cosas así, pero como es una especie de tamal, pues también aplica hoy, para hoy. Para cambiarle, ¿no? Para cambiarle un poquito, porque ya tenemos dos años seguidos haciendo tamales en alzador y como que... Que con tronco y con una rachera. Ahora sigue el Magby. Este tamalón. Este tamalón lo vamos a rellenar con picaña, pero no con una picaña tradicional, sino con una barbacoa de picaña. Sí, ahorita que está de moda eso, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo se hace? Véngase para acá, Raza. Acá nosotros ya tenemos, digo, ya la hicimos. Tiene un rato hecha ya. Ya está aquí. ¿Qué hizo, compadre? Oye, si me tiró la racha ahí, me bajó. Ahí está ya la picañita en barbacoa. Ahorita la vamos a deshacer para rellenar nuestra... Hijo, papá. ¿Qué le echaron a esa, Miche? ¿Qué viene? ¿Qué se le echa? De base le echamos cervecita, compadre. Le ponemos... ¿Cuánto no se pega? Miller, compadre, no hay otro. Chévere, Miller. Salud. Ahí está. ¿Qué más le ponemos, compadre? Y lógicamente le envolvemos con hoja de plátano, compadre, para que agarre sabor. Le pusimos ajo, laurel, cebolla, pimienta y sal. Así, básico. No le metimos tanto. Con unas de dos, dos horitas, tres horas a un juego, se arma. No hay más. Por eso le adelantamos. Aquí está. Ahorita la vamos a deshacer. Que estoy haciendo hoy. Bien, en casa, raza. Vamos a usar dos sarténes, chicos, para hacer... Dos escriles pequeños. Dos tamalitos. Pero los que tenemos hechos son de nueve pulgadas, o sea, más grandes. Este, el sartén mediano. Para que sepan. Para que sepan. Y ahorita vamos a hacer esto para que sea más rápido el proceso. Para que se den cuenta de cómo es. Como les mencioné, es la técnica con la que se hace el McV. No vamos a hacer el McV per se. Vamos a hacer también otro con puerco y achiote. Son dos recetas. Son dos recetas. Va a estar bueno. Pero va a estar bueno. Entonces vamos a empezar de una vez. Con la masita. Con la masa. Entonces, ahora sí, compadre. Aquí el bueno para la masa, mi compadre, el vikingo. De 450 a 500 gramos de manteca, compadre. Lo que vamos a diluir, a templar. No la vamos a calentar nada más con que se derrita. Y bueno, les platico un poco. Este, como les mencionaba, esta receta, esta técnica que vamos a usar es la que se utiliza en el McV o PIP. No le podemos llamar PIP porque el PIP tradicional va a hacer cosas como si fuera barbacoa bajo tierra. Y este, pues lo vamos a hacer aquí en el asador. Pero sí, el McV o PIP si lo hacen así, ¿no? La masa básicamente va a llevar un kilo de maseca. Hay golazo, pero de harina de maíz. Echalo como bueno. Este, ahí va. Va a llevar 500 gramos de manteca. Ahí va, ahí va. ¿Qué más lleva? Lleva rexal, una cucharadita de rexal. Que la tenemos por acá. Racita, ayúdenos a compartir. Completita, ¿verdad? Échale. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Mira nomás. Ahí está. Racita. ¿Qué fue? Tranquilo. Andamos muy exentados. No, no, no. No me haces agua. Vamos a trozar, vamos a trozar. Echalo así. Brusco. Entonces, ahí va. Este, ¿en qué momento se pone? Tíraselo. Tíraselo, compañero. ¿Una cucharadita? Sí, no, no. ¿Copeteada? No, no, no. ¿O así? Yo creo que... Una cucharada, güey. Sí, sí, sí. Así mero, así mero, así mero. Ya, hombre, ya. Ya. Un pinche aportación mamalana que te montaste. ¿Con eso? Saludos a Oscar Medina por gracias por tu like, compadre. Arroz con tu tomado y hagan... Este tomar, este tipo de tomar. Dicen, dice, Nancy, que la pongamos copeteada, que no seamos codos. Ah, andale. Una vez, ya les dije, porque luego no le voy a inflar bien. Y nada. Una vez te lo traigo aquí nomás por copetear. Ah, sencilla, sencilla. Vámonos. Sí, gracias. Hay que empezar a ver cómo va. Y... Empieza a tener que empezar a agarrar forma. Y ahorita lo que vamos a hacer... Le falta líquido. Le falta líquido, un tanto líquido. Vamos a utilizar... Este, tanto caldo del que tenemos allá. Este caldo, ¿cómo está preparado? Es el caldo que le retiré a la picaña. A la picaña. Ese es el caldito con el que se hizo la barbacoa de picaña. Si no lo tuvieran ahorita disponible, ¿qué le pueden poner? Pues puedes ponerle agua, pero sí tienes que saborizarla. Darle, agregarle sal o diluirle ahí un caldito de pollo. Un caldito de pollo. ¿Qué tanto? Dale, 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 dale. Dale un poco. Dale, dale, dale. Dale la mitad. Déjame ver. Dale un shakey, shakey. Ahora, raza, no le vamos a agregar sal. Ahorita la masa, ¿por qué? Porque el caldito está concentrado con todo el sabor. Que dejó la picaña. Dejó la picaña y con la izazón que le dimos. Y ya trae sal. Entonces vamos a empezar a ver cómo va la masa. Y si vemos que le falta sal, pues ya le agregamos. En este punto no le vamos a agregar sal. Debe quedar, debe, que no debe pegarse a la mano la masa. Debe quedar una textura firme, compadre. Que sea manejable. Pero que esté homogénea. Ajá, que esté homogénea. Porque ahorita está hecha polvo. Ah, no, sí. Ahorita todavía le falta. Todavía le falta. Ajá, sí. Sí, tiene que... Digo, yo creo que ahí, compadre, hay 100 masas, tú le sabes más que yo, compadre. ¿Qué nos recomiendas? No, 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 pues yo sé hacer masas de pizza, güey. Pero este, este tamalón. El maclut. Compadre, ¿toye el honor de la picaña? Por favor. Tá, compadre. Pásame las pinzas. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? No, hombre, traigo tacos. ¿Tú qué está, compadre? Trae el mandil táctico multifuncional. Una versión multifuncional, compadre. Va a traer con todo y hojitas. No, esta es la completa, compadre. Ahorita le quitamos. Ay, aguas. Mira nomás. Ahí está, compadre. Sí, cálmate ese hijo. De aquí para acá, para que se vea así. Mira nomás. Mira nomás. El que no haya usado uno de estas, úselas. Mira nomás. Se lo vendemos nosotros, ¿eh? Marca enlazado. Ahí está, es nomás. Voy a empezar. Te vi, al chile te vi todas las intenciones de que lo traías, güey. Te lo juro que no. Me acordé ahorita que yo era el humor, güey. Hay que hacer un paréntesis. Échale. Sí trae grasa, lo normal, natural de una picaña, pero esto nos va a ayudar porque la masa va a tender a secarla. Entonces la grasa nos va a incorporar esa humedad que ocupamos, ¿no? Exacto. No, y aparte le aporta cierto sabor. Claro. Es como cuando hacen los tamales de pura pierna y que le meten la cabeza. Pues, digo, los de pierna saben buenos, pero los de cabeza de puerco que le ponen todas. No, es que están muy agoreros, mis padres, güey. Ajo, pimienta, sal, cebolla y tantita de cerveza. Una cerveza. Entonces nada más van cuidando que no se quede sin líquido. La envuelven en sus hojas de plátano. Y ahí está. Funciona para cual. Raza, un tip para la raza que usa hojas de plátano. He visto mucha raza, una chiquilla, la mitad, nada más la mitad. Mucha raza la está usando para cocinar y para hacer recetas. Pero hay un problema. Toda la raza que lo hace, se les olvida el paso principal. Que está temarla. Que está temarla. La coserla. La coserla. Si no, lo que va a pasar es, uno, te va a aportar mucho color. O sea, el verde se lo va a pasar a la comida. Y dos, le va a aportar un sabor herbáceo a la comida. Que realmente no es lo que queremos. No es la función que queremos. ¿Cómo se tatema esto? Bien sencillo. Así como están, si la ven, tienen un cierto color. Aquí, acerca a la cámara aquí. Como si fuera una tortilla. Sí, literal. De tres por uno. Chécate cómo va a cambiar de color rapidísimo. Pum, 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 pum. Mira, ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve dónde va a correr. Ándale, compre. Así. Ándale. Ahí está. Ahora del otro lado, si se fijan, vean aquí. Aquí se nota la diferencia de colores. Entonces, eso es un paso que les recomiendo hacer. Cuando vayan a usar hojas de planta. Un aplauso, compre. ¡No, compre! ¡Con una mano, compre! ¡Qué mal! Que te quedamos de aquí a Don Checo. Jamás no cambiada, eh. ¡Vaya, vaya! Es la base de nuestro... De nuestro... De nuestro McV. Realmente se tiene que poner cubrir el recipiente con... 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 Sí, compre. Pelitos que trae ahí, compre. A ver, no, Dios. No, o... Primero hacemos la tapa de eso. Primero hacemos ya la masa. Ahí está. No, pues de hecho, yo creo que ya mejor... No, con esas... No, con esas... Ya está. Pum, ya están hablando de miles. Ya le toca nada. Sí, o sea, lleva ahí su... Su... Su toque. Pero si no, creo que... No, no creo que nos afecte. Y si no, ahorita vemos. Te la compro si fuera una artesanal. No importa que se rompa, compre. Ahorita la... Ahorita rectifique. Ahorita vamos a rectificar. Bueno, vamos a ponerle ahí unos parches. No, pues sí, güey. Es normal, no, no. Es normal, compre. Pero ahí va. Mándame a comerciales, por favor. ¡Pum, la grasita! Sí, sí. No hay light, no hay quid. Pero la grasita de la picaña nos va a dar esa humedad que ocupa la masa. Aquí vamos a hacer la tapa. Esta es la un poco más chiquita. Sí, sí, sí. Ok. ¿Vamos a echar algo más a esto, compre? Claro, compre. Vamos a resaltar esto. Vengase, vengase. Un poquito más. ¿Me parece? Ahí está bien. Ok. Vengase, raza. Ya echamos nuestra barbacoa de picaña. La vamos a echar tantita cebolla ahí nomás para que agarre... Saborcito. Jalapeño. Algo de jalapeño. Quesuqui. Ahí está. Usted échale, porque yo aquí ya no me doy. ¿Quesuqui? Vengase, espérate. ¿Queso qué? Sobais. No. Es queso Oaxaca. Es queso Oaxaca. Es queso Oaxaca para que nos dé... ¿Por qué queso Oaxaca? Para que nos dé una estructura más... No se deshaga tanto, nos hile más y sepa mejor. Ahí va, Miche. Ahí va. Va para allá. Agua. One. Two, three. Boom. Eso. Eso. Míralo. Parece un signo más parezco. Apretele bien, compre. Apretele bien. Ahí está. Ahí está. Para esto es... Vamos a poner otras dos hojitas por arriba. Tantito aluminio. Ándale, Terco. Vamos a amarrar ahí el aluminio. Entonces aquí lo que vamos a hacer, Reza, es... Vamos a rectificar que quede bien tapado por la hoja. Ahorita lo que vamos a hacer es... Vamos a reforzar con un aluminio para que haga más vapor. Evitar que se nos salgan los vapores. Y lo vamos a amarrar. Vamos a amarrar el cartón con un hilito, compadre. ¿Sí? Bátano. Pero ahorita paramos a batallar y todo el show. Por efecto de programa. Por efecto de programa vamos a usar un... Así me da, compadre. Dale vuelta, dale vuelta. Envuélvelo completamente. No pasa nada. Y ahora sí, compadre. El hilito lo tienes ahí o te lo paso? No, si quieren aquí lo tengo. En la carne la tiene carne. Y ahora sí quiere el ex. En los créditos se que se acúpera y se sabe. Al niño explorador, compadre. Acuérdate que tenemos al Boy Scout, compadre. Seleccionado nacional. Seleccionado nacional. Número 1. ¿Cómo la vamos a amarrar aquí? Siempre hay que empezar con un nudo ahí. Te pongo el dedo ahí, compadre. Es parte de la nueva... Ahí está, compadre. Ideología de casa, en casa raza. Hacer las recetas más rápido. No quitarles tanto su tiempo. Que nos sigan acompañando. Que nos sigan dando sus consejos. Hacerlo más rápido. Más eficaz. Así me da, así me da. Ahí va, compadre. Ahorita, esto lo acomodamos y se arma la calabaza. Vamos. Voy a ir haciendo acá la... Daniel, un abrazo. Gracias por compartir, compadre. Dice... Dale una... A ver, yo te digo que es... Dale. Tíralo. Es lo que hicimos como la barbacoa de raza, compadre. Pero el cuerco. Esto lo hicimos así... Pero ¿qué parte del cuerpo compraste? Del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo compraste, compadre? No, no, no. Eso de compadre un cuerpo... ¿Qué parte del cuerpo compraste? ¿Qué parte del cuerpo compraste? Bueno, no. Aquí Sigma ahora nos mandó pierna, compadre. Este, pero... Ajá. Pero fíjate. Pruébala. ¿Cómo está, compadre? ¿Está seca? Como normalmente. No, no, no. No. Es porque usamos la misma técnica que usamos con la barbacoa de res. Que usamos con la pierna. Y vean. La verdad se deshace. Está bien suavecita. Agarra mucho. Se hidrata mucho. La carne no queda seca. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué? Bueno, estoy viendo si la ayuda o no. O si agarro las garras. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Mira, raza. Aquí, aquí en Nuevo León, digo, no hacemos el achiote. No tenemos el grano o la flor o no sé. El achiote crudo. Digo, puedes conseguir la pasta así. Dale una embarradita así. O así ya listo. La verdad, estos que venden ya vienen. Están muy ricos. Están muy ricos. Están muy saborizados. No necesitan más. Y pues bueno. Dale más. Tú me dices porque no quiero que me digas. Es que te pasaste. No, no, no. No sé qué. Ahí vas. ¿Le quieren agregar cebollito morado o así nos vamos? ¿Qué opinas? Vamos a ver la gringa. Están lo gringa. Los tacos a pastor. Sí. Aquí, raza. Tratamos. O sea, no estamos usando los ingredientes tradicionales. Estamos tratando de usar lo que conseguimos en el súper para no meternos en el tema de hacer muy complicada la receta. Échale. Esto, cuando hacen el McVip, hacen una preparación muy similar y le llaman coal. Así se llama. Coal. Algo así, pues sí, compadre. Algo muy similar. Coal es salud, ¿no? No, no, no sé, compadre. No sé que sea, bueno. Es coal. No sé, acá no se parece, compadre. Daniel y el pando, mi estimado pe. Te veo con sed. ¿A quién? ¿Quién dice? De Daniel y el pando. El Dani. Che, Dani, güey. A ver, Dani, pues ponle estrellas. Póngale unas estrellitas para que empiece a dar menos sed. Porque ando bien hidratado. Es lo único que le puedo decir. Sí, sí. Si ustedes consideran que no estamos hidratados, ponganle estrellas. Manden estrellas y aquí le respondemos a las estrellas con unos chops. Que los goles valen, los goles valen. ¿Otra hojita, compadre, te paso? No, no, para nada. Esto ya está completo. Falta el aluminio y el amarre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se va a entronar, Charly, ya lo hice una vez. Mira nomás. ¿Fuego indirecto, verdad? Fuego indirecto. Uno y dos. Ahora, el beneficio de esto, compadre. Estamos a cerrar aquí el Weber. Vamos a dejar ventilos abiertos. Y ahí se van a quedar aproximadamente una hora, compadre. Porque son chicos. Escrílex. Mira, esos escriles, con eso que compadre, te crecieron. Ahora, bueno, esto lógicamente los adelantamos, compadre. Claro. Pero traen exactamente la misma receta. La misma receta. Picaña, cerdo, traen cebollita, trae jalapeña, trae quesito. Ahí está. Y pues vamos a ver, compadre, cómo quedó esto. Uno de los, van a destapar. Y si la masa no se pega, a la hoja, que esta ya, como vieron, con esto pegamos. Y si se fijan, aquí ya está medio despegado. O sea, que no se venga así pegada. Exacto. Ya está su tamale. Chéquense. Este es el de puerco. Sí, ahí está calientito. Chéquense cómo está. Porque está rojito. Por lo rojito. Ah, por lo rojito. Por el achote. Ajá. A esta, lo único que hicimos. Uy, huele de 10. Ajá. Ahora vamos a destapar el de picaña. El de picaña quedó verdecito. Ay, güey. ¿Qué le echaste? Jalapeño o cilantro en la masa. Un toque de cilantro. Y también te voy a decir, para que pinte mejor, compadre, te agarre mejor calor, unos pedacitos de espinaca. Unas hojitas. Vamos. Chá, hombre. Se va a cambiar el sabor. Dale, 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 dale. Tira nomás. Hijos. Tienes la palpitación. Hijo. Dale, dale, dale. Ahí ve. Este, tira nomás. Dale un zoom. Nuestro pie. Con nuestro McV. Tomarés con nuestro McV. Qué bárbaro. Picaña. Quécito. Puerco. Ahorita le vamos a poner su sabonidita. Esto es en casa, raza. Esto es en razados. ¡Los queremos! ¡Venga! Música. 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 ¡Suscríbete al canal!